Sexo fácil, películas, tristes. Es una comedia romántica a medio camino entre Buenos Aires y Madrid. Charlamos con el director y los protagonistas de este largometraje sobre el género romántico y sus clichés. A esta altura ya todos vimos muchas comedias románticas y me interesaba también jugar con todos esos elementos. Critica la comedia romántica. Critica los tópicos, pero a la vez habla de la necesidad que tenemos de poder soñar. Hay que hacer una película alegre. La gente no quiere bajones. Dime un cliché de comedia romántica. La manera de conocerse en una librería muchas veces. Dime que va a ser siempre así. Te lo prometo. El personaje masculino es un poco tontito, ¿no? Y a mí ese cliché no lo soporta. Ese Nueva York de las comedias románticas o ese París de las comedias románticas uno después lo va a buscar y no existe. No te peines, ¿vale? Ni te duches ni nada. Me gustaría verte como eres así por las mañanas. Joder. Yo es que creo que no hay cliché que no soporte si me lo venden bien. La faena de la comedia romántica es que es previsible, es que de alguna manera sabes lo que no va a pasar. ¿Belutudo qué querés? ¿Que maté a la madre? Que se muera uno de los personajes protagonistas. No va a suceder nunca. Se acaba la comedia. ¿Cuánto hay de ficción y cuánto hay de realidad en toda historia de amor? Y hay una parte de ficción importante. Pasa que la realidad empieza a brotar a los pocos meses y ahí uno tiene que lidiar con lo verdaderamente divertido. No es como estas historias que escribís vos. Es una cuestión de estadística. Y nosotros estadísticamente nos llevamos como el orto. Hay relaciones que son un éxito de dos meses pero que no es trasladable a una relación de más tiempo. Pero a pesar de eso a veces nos empeñamos y lo que es una historia de amor un éxito o sea de dos meses se convierte en un fracaso de tres años. Todas las comedias románticas terminan siempre con una gran declaración de amor. Normalmente en la vida real no hay declaración de amor. Exacto, y te quiero ver diez años después. Una comedia romántica que todos conozcamos y que tú no soportes. Que no soporte, pues es que en estos últimos años se hicieron muchas. Ahora ya ni me acuerdo de los títulos. Cualquiera de Jennifer Aniston en cine. No te ingil.